Nos está aquí en un terrestrial management session organizado de ACF conjuntamente con Natural Dialogue y también Fleming Ecology. Me intervizo con un candidato de stakeholders importante que estamos para formar parte de la sección aquí para juntos nos va a tomar decisiones como nos va a seguir atender con un plan de manejo para todos los áreas de proteger. Me intervizo que durante la sección aquí en también está bien delante de cultura e importancia y el tesoro natural que Arrubatini y Lora está un ejemplo en base de instincción para reintroducción 70 años después. Pero también nos vamos a perder la vista con los tesoros naturales de manera que nos chocan tan queridos que está constantemente de amenaza y de estrés. Y aquí está caminando con nosotros, me sirvimos juntos para tomar decisiones como nos va a tratar con los tesoros naturales y como nos lo traje para proteger y garantizar que no nos va a existir. Y aquí está el plan que nos está trajando arriba de Awe está significativo para sobre la leyenda que está para decadastar como nos va a proteger nuestra área natural. Me quiero agradecer ACF, DCNA y Natural Dialogue y Fleming Ecology por a la vez todos los stakeholders que están participando para que nos haga un cambio y un futuro más sostenible. Gracias. Gracias.